Al menos 30 soldados han muerto y otros 60 han resultado heridos como consecuencia de varios ataques aéreos con drones de la milicia rebelde UTI contra la mayor base militar de Yemen en el suroeste del país. La base militar El Anad pertenece a las fuerzas de la coalición lideradas por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Las conversaciones de paz entre la coalición y los rebeldes UTI se encuentran estancadas. El conflicto y el bloqueo dirigido por Arabia Saudí han derivado en la muerte de miles de personas, la mayoría de ellos civiles que han fallecido por desnutrición y enfermedades.